¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Y si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora ¿pa' qué nos sirve? Argos, besos, invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más humo y más dolor En este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor En esta tarde gris ¿Pa' qué nos sirve? Darnos besos, invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer cuando despiertes sola? Y yo no esté ¿Qué vas a hacer solita, sola? Cuando despiertes Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños ¿Qué vas a hacer? Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños 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 ¡Bravo! Me gusta Me encanta esta canción Es mi favorita ¡Qué divina!